La Lucha Seguirá La Lucha Seguirá La Lucha Seguirá estar integrado por un número mínimo de personas, este mecanismo, expresamente que pueda estar integrado por un número de personas y que tengan facultades amplias dentro de la investigación. Puedan hacer visitas periódicas, que puedan entrevistarse con autoridades, con víctimas, en el caso inicial.